Bueno, 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 bueno. Es emocionante, ¿a que sí? Hombre, míralo. Es que no, no creo que es nuestro. Lo primero que hemos querido ha sido darle más visibilidad con un nuevo cartel y además darle un nombre diferente. Ya te dije ayer que te quería a ti al frente de esto. Y si estás tú, se tiene que llamar como tú. ¿Y quieres verlo dentro? Sí. Pues dale, adelante. Es que me encanta. Es que me encanta. Bienvenidos al nuevo Piero. ¿Qué pasa, Patricia? Es emocionante, ¿verdad? Lo que has hecho en nosotros, nos ha dado la esperanza. A mí me dices lo de la esperanza y me tocas el corazón. Os cuento lo que hemos hecho, ¿de acuerdo? Primero, hacer un pequeño espacio aquí donde tenéis la barrita que no usabais para darle presencia de restaurante al local desde fuera. Como podéis ver, el mobiliario es nuevo, toda la vajilla y los caminos de mesa también para darle otro aire. Toda esta zona de la barra que ha sufrido un cambio bastante importante. Lo hemos pintado como en un blanco roto, que da un aspecto mucho más cálido. Y hemos colocado una serie de baldosas de hidráulico y hemos puesto unos motivos de decoración que tienen que ver mucho con la comida italiana. Me encanta, me encanta, es que me encanta. Ahora está caliente, ahora se siente que es como una casa. Pelo, pelo, pelo. ¿Vamos para arriba? Vale. Vamos. 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 Bueno, ¿qué hemos hecho aquí? Darle un aire diferente. Separar un poco esos dos espacios como con una especie de biombo que no te cierra. Porque si lo cierras del todo se te queda como en un sitio demasiado pequeño. Hemos colocado unos elementos en esta pared para crear como una especie de rinconcito diferente. ¿Vosotros diríais que este es más vuestro restaurante que antes? Sí, sí, sin duda. Eso es importantísimo. Un espectáculo, me parece. Solo en sueños te puedes imaginar algo así. Vuestra cocina, ya os dije yo que estaba impecable, pero bueno, os he traído unos cuantos elementos que creo que os pueden ayudar bastante para trabajar. La cuchillería estaba, digamos que un poquito desgastada, ¿vale? Así que os he traído cuchillería nueva, os he traído una batería también nueva. Un micro nuevo para que lo tengáis también a vuestra disposición y un elemento que os va a gustar mucho que es un sistema de cocción a baja temperatura para que puedas hacer preparaciones que luego tú puedas conservar bien. Yo, de verdad, lo que más deseo que ocurra es que yo quiero ver un Piero nuevo. Eso es todo lo que necesito. Para mí este es una bala en el fusil, una última bala en el fusil, es lo que he hecho. Este es una bala más. Pues tienes que apuntar muy bien. Veo mi marido ilusionado, feliz, con gana. Todos nosotros somos así. Bueno, os quiero contar. Esto es, bueno, pues una puesta en escena de la carta del nuevo Piero. Cocina italiana, con arraigo, con color, con frescura. Se separa un poco de lo que es un restaurante italiano al uso porque le damos un girito a todas las cosas para recuperar un sello de identidad que sea propio. Bueno, primero, una salada de mortadela con parmesano, una burrata con una vinagreta de avellanas y unos tomatitos y unos canelones con ricota y una bechamel de setas. Seguimos con un capítulo de pizzas. Una pizza de pollo al curry con manzana verde, una pizza de provolone y bresaola, una pizza de huevos fritos con pimientos y jamón ibérico, otro capítulo de pastas y arroces, un risotto con rebozuelos y boletus, unos taglatele con mejillones a la putanesca, unos espaguetis con ancaparras y salmón, pescados, una merluza con un pesto de anacardos, después una dorada con caponata, que son esas verduras, ya sabes, ahora lo conoces, como una especie de pisto, las carnes, un solomillo de cerdo, unos obuco con cebollitas al marsala, vámonos a los postres que los tenemos en el fondo de la mesa, un tiramisú, unos albaricos que es al limonchelo con un helado de strachatela y un bábal amaretto con ricota y cerezas. Bueno, solamente mirando, ¿ya tiene buena pinta? Sí, sí. Huele a casa. Huele a casa. Huele a casa de mi madre. Me parece de tornar en mi tierra. Si en tu casa de tu madronía sí, no sé por qué te viniste.